Señores, para César González Ahí nomás, vuélveme a querer Ese temita lo dejamos pendiente porque mañana lo queremos poner otra vez más Pero bueno, y ahora para complacer a mi amigo Fer el Bot Para que veas como te quiero, canijo, ahí me va Épale, Foris, venga ¿Y ahora qué hiciste, Foris? Nada, solamente esto, complacer a mi amigo Fer el Bot Saludos para Felipe Ramírez, ahí en Santa Cruz, en Tizapán El rey de los costureros, de los buenos costureros, aquí va Ahí va, buenas tardes, nos vemos Sangre en mi pecho, la herida En mis ojos, lágrimas de amor Se marchó la preferida La que le entregue todo mi amor Ya nos vamos, buenas tardes Arturo Romero, gracias, Foris, por no complacer Ya busqué mi rola en YouTube, gracias, güey Arturo Romero ¿Cuál querías, Arturo? La neta se me... No, igual y se me pasó, güey Sorry Que amo, pinche Arturo Romero Pero no, ¿qué me pasó? ¿Cuál era? Te la pongo mañana, güey, neta Gracias por la complacencia, pinche Foris Linda tarde, va, que va, Liz Cortés Hasta la próxima Nos vemos Vuelve a tu negro querida Vuelve que por ti estoy llorando Yo me quitaré la vida Si tu amor me dejas esperando Vuelve, dice... Ahí va Gracias por todas las complacencias, pinche Foris Pásatela chido, gracias Ustedes también Pásensela bien Si pueden ser felices Séanlo también Porque la felicidad no es eterna La felicidad solo se tiene a minutos Okidoki Okidoki, ahí va De nada, Nereida, nos vemos Cuídense, amense Si se pueden amar, amense eternamente, ¿ok? Porque la vida a veces da muchas vuestras Ahí va Vuelve Ay, no consigo estar Vuelve Un minuto sin ti Vuelve La vida sin tu amor Vuelve No parece existir Vuelve Ya porque te quiero Vuelve No soy nada sin ti Vuelve No soy nada sin ti No soy nada sin ti Vuelve No soy nada sin ti Vuelve No soy nada sin ti Vuelve No soy nada sin ti 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 Vuelve No soy nada sin ti Vuelve Vuelve, y juntos recordar Vuelve, toda aquella pasión Vuelve, que vago aquel calmar Vuelve, disfrutemos los dos